¿Qué tal chicos? Bueno, seguimos en la villa, por supuesto, en esta mañana con un poquito de viento. Nada para asustarse, sin tifones, así que ninguna preocupación. Pero estamos con una de las personas que hace posible que esta delegación esté aquí, desde el Departamento de Coordinación Nacional de Bienestar Universitario, con Emilio Bruno. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo estás, Martín? Saludos al estudio. Acá estamos. No, la verdad que está lindo hoy, no está tan feo. Está lindo. Está fresquito. Bueno, contanos, sobre todo, ¿cómo es la relación con FEDUA? ¿Cómo comenzó este camino para poder apoyar a esta delegación? La verdad que nosotros, cuando iniciamos la gestión en el 2015, estábamos trabajando el tema del deporte universitario, hacemos los Juegos Universitarios Regionales, que era una instancia media que llevaba a transferir a los deportistas a este Juego Olímpico, que le decimos nosotros, universitada. Y la relación fue perfecta. Nosotros entendíamos que el deporte era una inversión y era importante hacerla y que, bueno, los chicos de FEDUA venían trabajando lo fuertemente. Así que se dio como una simbiosis y estamos trabajando ya hace dos años juntos. Bueno, con Emilio, aparte de compartir mates en la delegación, un mate con el símbolo de Belgrano, para todos aquellos que quieran saberlo, hemos podido viajar juntos y tener una conversación en el aeropuerto antes de salir. Un poco de las expectativas que teníamos sin conocerlo al 100%, sin haber estado al lugar. ¿Qué expectativas traías y con qué te encontraste? La verdad que las expectativas eran mucho menores. Cuando llega a la Villa es imponente ver tantos edificios, tantos deportistas y tanto profesionalismo. La verdad que las expectativas eran menos. La delegación argentina ha dado que hablar, no solamente desde lo deportivo, porque lo deportivo nos ha ido muy bien, sino también de la mística. El acto de apertura fue una cosa que se vivió muy de adentro. No te puede pasar que no sientas la camiseta cuando pasan estos eventos. Las expectativas fueron menores al principio y nos llevamos un grato resultado de todo esto. Bueno, y parte también de lo que se viene a buscar acá son relaciones con otras federaciones, relaciones con otros dirigentes deportivos. También tratar de aprender, de encontrarse. En este caso, FEDU ha logrado recibir Juegos Universitarios en Argentina de distintos deportes. ¿Qué has visto en ese sentido? ¿Cómo ves que se han manejado otras delegaciones? ¿Y cómo está Argentina en relación a otros países? Sí, la verdad que, bueno, comento rápidamente, FEDU es una federación muy joven en el deporte universitario internacional. La verdad que han logrado meterse y calar hondo dentro de todo lo que es el nivel internacional. De hecho, tuve la oportunidad de participar en algunas reuniones que han sido bastante fructíferas. Nos están viendo muy bien con la delegación. Es una delegación que trae, seguramente lo han dicho, y con el profesionalismo que vienen trabajando ustedes, de más de 250 participantes. Y eso hace que tenga otro color la cosa en términos deportivos, que nos tomen con otra seriedad, y que nosotros empecemos a tomar con otra seriedad lo que es el deporte universitario a nivel nacional. Sabrina, Fede, Gastón, los dejo con Emilio. Emilio, ¿cómo te va? Muy buenos días. El deporte universitario tiene como un halo más de organización últimamente. El secretario de Deportes habla de trabajar esas instancias en los colegios primarios y secundarios. El año que viene, Juegos Olímpicos de la Juventud, donde toda la delegación argentina prácticamente va a estar en el colegio secundario. Digo, ¿cómo están articulando esos estratos para que entre primaria y secundaria, después los chicos, en un país donde mayoritariamente se manejan en clubes, puedan aspirar a tener una educación deportiva en el ámbito universitario? Bueno, sí, la verdad que es el gran desafío como educación. Porque, a ver, el desafío grande, obviamente estamos hablando del deporte, pero el desafío grande es que la articulación entre la escuela media y la universidad sea una cosa más natural y que estos chicos que terminan el secundario pasen a la universidad, no solamente en términos deportivos, sino que puedan formarse como profesionales universitarios. Es un desafío que se está dando, un desafío que lo estamos llevando a cabo y lo estamos articulando con la Secretaría de Deportes de la Nación. Entendemos que muchos de los deportistas que puedan llegar a participar de las próximas universidades van a estar también en el secundario. Imagínense que se está bajando la edad de 28 o 25 años, eso hace que muchos deportistas que hoy tienen 16, 17 años van a tener entre 18 y 19 años y van a estar viniendo a los secundarios. Con lo cual, la articulación es constante y nos parece importantísimo que se siga articulando no solamente en materias deportivas, sino también en materias de educación. En términos de currícula, en términos de que puedan los deportistas de alto rendimiento estar en las universidades nacionales o en los institutos terciarios o universidades privadas, en el sistema de educación superior. Emilio, en Kazán 2013, 30 deportistas argentinos, en Guangzhou 2015, 120. Ahora, como decíamos, una delegación récord con más de 250 deportistas argentinos. ¿En qué se ha mejorado para llegar a este número y cuál es la expectativa que tienen para Nápoles 2019? Sí, la verdad que el trabajo en conjunto. Primero hay que destacar eso, el trabajo en conjunto. Y lo digo acá porque me parece importante, hubo una transición dentro del gobierno nacional donde cambian los colores políticos, pero el deporte sigue siendo una bandera para la Argentina y eso hizo que hoy tengamos 250 participantes y que estemos ya pensando en cómo mejorar las instancias de participación para llegar a Nápoles con lo mejor, no solamente con más deportistas, sino con mejor resultado en términos deportivos, puntualmente. Digo, nos faltó un poco más las concentraciones, nos faltó algunos equipos que quedaron sin venir con su delegación completa. Digo, hay cosas que mejorar. La verdad que, y vuelvo a lo mismo de recién, se hace un montón, hace dos años que se está trabajando y la verdad que estamos muy contentos. Emilio, muchas gracias. Te agradecemos acá desde Buenos Aires por este ratito y lo dejamos a Martín para que cierre con vos esta entrevista. Dale, muchísimas gracias. Y bueno, voy a aprovechar la cámara para mandar un saludo a la familia y a todos allá en Argentina. Emilio, aparte de estar viendo, sobre todo evaluando, charlando con Emiliano, el presidente de FEDU, viendo otras delegaciones, cómo se manejan para llevarse cosas y seguir trabajando, también pudiste vestirte un poquito de hincha y sufrir con la delegación. ¿Cómo viste en términos deportivos a la delegación? No, la verdad que uno, vuelvo a lo de recién, uno se pone la camiseta y desde el lugar donde está quiere dar todo para la selección. Participamos mucho de los deportes como el vole y el básquet, puntualmente. Y la verdad que un nivel impresionante. Hoy los dos finalistas de volei son los que nos ganaron, uno en la fase de grupo y otro en los cuartos y en el básquet exactamente. Igual, Estados Unidos en la fase de grupo y Lituania en los cuartos finales. Y la verdad que nos ganaron muy ajustados. En términos deportivos no es que fueron superiores, estamos al nivel de medalla tranquilamente. La suerte no estuvo de este lado, pero me llevo un grato, pero muy grato recuerdo de estos juegos. La verdad que no esperaba el nivel que tuvieron los chicos. Hablo de estos dos deportes, en el fútbol no pasó lo mismo. Hoy Francia es finalista que nos ganó los cuartos finales por penales y también llegó a la final ganando un solo partido y todos los demás por penales. Hay que decirlo, estamos al nivel de poder llevar más medallas, estamos trabajando para eso. Yo sé que FEDU ha sido trabajando eso y sé que vamos a tratar de mejorar para que los selectivos sean mucho mejores y para que lógicamente sea mucho más federal esto. Porque la verdad que hay que reconocer eso. Están participando estudiantes deportistas de todo el país. Acá no hay una cosa concentrada o en Buenos Aires o en la grande urbe, sino que están participando de todo el país. Yo soy puntano y hoy tengo siete deportistas que vienen de San Luis. Y eso uno lo siente distinto, que puedan participar de todo el país, que sea muy federal esto. Aparte de las selecciones que nombrás, que son las que han estado en el máximo rendimiento, que a su vez tienen junto a sus federaciones un trabajo de desarrollo importante, lo vienen realizando muy bien. Esto también nos da posibilidad en otro tipo de deportes, donde están en una fase de iniciación, todavía el deporte no es tan popular, no es tan conocido. Muchos ven, por ejemplo, el Gushu y no saben a dónde irían a practicarlo por primera vez. Y sin embargo, lo vimos a Ezequiel, el representante de Gushu, haciendo unas destrezas espectaculares, viendo el enorme profesionalismo que tiene encima. Imagino también que es un espacio para charlar entre dirigentes, delegados, entrenadores, para ver en esos deportes que están un poco más abajo, cómo se continúa. Sí, claro. Nombrar el Gushu es un caso puntual, puntual. Digo, cuando nos decían que lo que era Gushu, nos decían, ¿qué estamos llevando? Porque no sabía de qué se trataba. Y uno cuando lo ve, el profesionalismo con que lo trabajan. Digo, es importante. También los chicos waterpolo. Uno sabe lo que es el waterpolo, pero no es un deporte tan popular en Argentina. Y el profesionalismo que ha venido trabajando la selección, tanto masculina y femenina de waterpolo, ha sido genial. Es importante. Tenemos que seguir avanzando. Hay deportes que todavía no los estamos fortaleciendo. Bueno, ese es el desafío. Empezar a fortalecer esos deportes que por ahí no son tan populares, pero realmente a nivel mundial sí. Y se nota, porque la verdad que se llenan estadios y todo el mundo quiere ir a verlos. Bueno, Emilio, desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo. Para quienes estamos hace tiempo apoyando el deporte universitario, sabemos de tu constante apoyo. Así que muchísimas gracias a seguir redoblándolo, porque todos los atletas, los entrenadores, estamos ya todos pensando en Napoli 2019, además de que todavía quedan algunas disciplinas en actividad. No, por supuesto. Bueno, primero agradecer a ustedes, digo, en nombre tuyo, Martín, y a todo el equipo, el profesionalismo que han puesto estos días. Los he visto correr arriba de un taxi, llegar a uno, otro evento, la verdad que han metido mucha garra. Estamos todos convencidos que Napoli tiene que ser fuerte nuevamente. La verdad que nosotros desde el Ministerio de Educación estamos haciendo un esfuerzo. Nosotros entendemos que invertimos, no estamos gastando plata, invertimos en el deporte. El deporte, puntualmente en el área donde me toca hoy coordinar, es el bienestar universitario y empieza desde el deporte. Entonces vamos a seguir fortaleciéndolo hoy. Es un gusto poder dar una mano y que esto sea redituable con los chicos que hoy, la verdad, que nos llevamos un gratísimo recuerdo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Me subo al reconocimiento que hace Emilio y lo hago extensivo a Gabriel, por supuesto, al equipo del 1WebTV en este esfuerzo conjunto con Deporte B. Así que voy al piso con ustedes. Gracias.